¡Suscríbete al canal! 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 como por ejemplo, la que empezamos para vosotros ayer, la de Hype Pikmin, ¿vale? Y, por ejemplo, Spatun 2, que también lo meteremos en el futuro en el canal, y más series, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos a Tío Infinito, y se va a llamar... Matthew. ¿Cómo? Matthew. ¿Makiu? M-A-T-H-I-U. Ah, Matthew. Matthew. Ya está entendiendo como el Susi Maki, pero... No, no, Matthew. Bueno, ¿quieres poner un mote? Sí. Bueno, esta sí. Uchi, bueno, pues el Uchi se va a llamar Matthew. Matthew. Vale, pues seas quien seas, que entiendo que te llamaras... Mateo. Mateo. Vale, que sepas que eres un tío... H-I-U. Un tío un tanto que se cabrea cuando no le sirve un Susi. ¿No? Sí. En plan, mira, va a ser un músculo en plan, mira, mira, mira qué cachada tengo yo aquí. En fin, bueno, ahí está Esto no está en nuestros planes, ¿vale? Lo nuestro era Iba a ser Era Iba a ser, pero oye Dos por uno Bueno, ahora sí que sí Vamos a ir a la línea de Tomián Me has quitado el cabreo base de golpes y tortas de amor Muchas gracias Vosotros ya sabéis, ahora sabéis ya Que Tío Infinito se consigue Cuando esta estatua se mueve ¿Vale? Ya está, solamente en este spot Y solamente está en América Creo que sí Y está solo en América, así que vosotros estar Cerca de la estatua Y si no se mueve Lo que podéis ir es a casa, dormir Tres días seguidos y volver A la estatua, ya sabéis el truco de Que no sé si funciona en Yo-Kai Watch 3 ¿Podríais comprobarlo, por favor? ¿Alguno? Dejadlo en los comentarios Hola, ¿cuánto tiempo se inverte? Prácticamente más de 90 episodios Invernos, por favor Que bueno, que me han dicho que quieres Ese Tomodachi mío Te lo están pidiendo mucho en la serie Pero claro No soy tan fácil de conseguir Vale, a ver Dale a la opción de abajo ¿De abajo? Sí ¿Por qué? No, Dios mío No me haces lo que quiero que hagas Eso me cabrea un montón Por eso ahora vas a hacer un simulador de recadero Porque hoy vamos a participar En el concurso de las comidas más asquerosas del mundo Vale, a ver La cosa es que Tominyan quiere descubrir, yo creo, las mejores comidas O las comidas, según Brody, las más asquerosas del mundo Y entonces tenemos que traerle diferentes comidas que nos va a ir pidiendo La primera de ellas es un sándwich Es como un sándwich club Si le he dicho a Brody que marcará la opción de abajo Es porque aparentemente resulta que el sándwich ya lo tienes Vete a objetos Vale Que vamos a enseñar ese sándwich Ese sándwich es ese que tienes abajo Con la guindilla ahí clavada La banderilla ahí clavada Este es el que le vamos a tener que dar a Tominyan La versión oficial es que es un sándwich de alga Con frosting de cangrejito crudo Y no le gusta No Bueno, el caso es que Este sándwich se puede comprar en el mercado que hay justo a la derecha en el mapa Salte Brody para enseñarles el mercado Que no se pierdan Veis en el mapa que hay justo como tres casitas Aquí a la derecha Pues ese mercado Al fondo, a la derecha Hay una panadería Y ahí es donde podéis comprar ese sándwich Por algún motivo Brody ya lo tenía Yo en mi partida no lo tenía He tenido que ir a comprarlo Así que Madre mía, me acabas de traer el primer candidato de comida asquerosa ¿Un sándwich club deluxe? No ¿Será tan asqueroso como su nombre indica? Ese sándwich alguete cangrejete ¿Alguete cangrejete? Alguete cangrejete Es asqueroso, es terrible Me encanta Ahora se lo das Es darle a la A En plan Arriba Le has dado el sándwich alguete cangrejete Ahí está Oh Dios mío, me encanta del masqueroso que está Es sublime Es tremendamente Este tío tiene unos gustos muy raros, Ariad Sí Oye, en plan Dios, quiero más Dame más comida asquerosa, por favor Pero parece ser que no tienes Así que creo que mejor me voy a ir Espera, espera, espera ¿Podemos ayudarte? Que aquí al lado hay un cubo de basura ¿Qué necesitas? Bueno, por lo pronto necesito que me dejes tranquilo Porque voy a digestionar mi sándwich alguete cangrejete tranquilamente Ya sabes, los gatos tenemos que hacer 20 horas de digestión Como los leones Bueno, pues eso, que yo me voy a ir Que vuelvas mañana Que vuelvas mañana Ya sabes, es que quiero que me traigas todas las comidas asquerosas que puedas encontrar en USA Y yo las iré probando Vale, y ahora seguramente se ha ido de vareta Se ha ido Seguramente se ha ido de vareta Sí Pobrecito ¿Por qué tienen unos gustos tan raros los gatos americanos? Claro, imagínate Pienso sabor alguete cangrejete Bueno, a ver Explicación Esta misión está disponible A partir del capítulo 2 del juego Y entonces Una vez que le das el sándwich Alguete cangrejete A Tominier Me ha gustado la definición mucho Una vez que le das ese sándwich Se supone que te lo vas a ir encontrando En diferentes puntos De la geografía del mapeado de USA Pero en diferentes capítulos O sea, a partir del capítulo 2 Te lo puedes ir encontrando En el capítulo 3 en un punto En el 5 en otro En el 7 en otro Entonces nosotros Como ya estamos en el postgame Lo vamos a hacer todo de silencio De tirón Porque ya, claro Evidentemente se han pasado todos los capítulos Si estáis en el postgame Lo que tenéis que hacer Es que cada vez que encontréis a Tominier Habléis con él Y resolváis el tema de las comidas Pues iros a casa a dormir un día Porque si no Digamos que no contabiliza Como que has pasado de capítulo Y no te deja encontrarlo Aunque tú sepas exactamente dónde está Así que bueno, eso Ahora después vamos a encontrarlo En la ubicación que tiene A partir del capítulo 3 ¿Qué es? Lo vamos a encontrar igualmente ¿Aria lo tiene apuntado? Sí, sí, sí Lo tengo todo súper apuntadito En mi agenda En el barrio de la relojería Delante del supermercado Rabbit Vale, pues vamos a buscar Al señor que se reboza en Colacao ¿Dónde estás? Aquí Este es el callejón del sitio Que se reboza en Colacao En realidad creo que el que te pilla más cerca Es el del Sasura Pero bueno Ah, como me has dicho El relojero Es el barrio de la relojería Porque es el... En fin, bueno Tú vete para la derecha Y vas al... No puedo venir por aquí Al superconejo Sí, puedes venir por ahí Tranquilamente Ve al superconejo y ya está Oh, Morsin del Mar Bueno Morsin del Mar ¿Dónde estás? Ahí Y ahora Debería de estar aquí en la puerta A la derecha Ahí le tienes ¿Vale? Venga, por favor Hola de nuevo Hola, ¿qué tal? Ay, qué bien me sentó Ese sándwich de alguete cangrejete Es una de las comidas USA Más increíbles que puedas tomar Y sobre todo catalogada Como una de las más asquerosas del mundo Pero las hay peores ¿Y estás seguro de que quieres comidas Aún más peores que eso? Claro, por supuesto Yo tengo... Soy un gato USA Y tengo todo el deber De probar todas las comidas asquerosas Que haya en USA De hecho, mi sueño es probar La comida más asquerosa del mundo Ahora vamos con el snack más asqueroso del mundo Por favor Quiero que me encuentres Los micados rebozados En cosas asquerosas ¿Cómo podemos llamarle a eso? Snacks Es decir En plan Barrita de chocolate o algo así Lo que te va a pedir Es como una especie de Medio chocobarrita Medio Son como unos micados en realidad Porque luego estuve mirando el dibujo Y son como micados Ya sabéis Los palitos estos de pan Mojados en chocolate y tal Pero Barritas con regalito de Rufo Con regalito del gatito No, con regalito de Rufo Pero ellos No todos tienen por qué saber quién es Rufo Rufo es mi perro Bueno, en fin Vete para atrás Esto es muy escatológico No es por nada Pero es que tiene que ser súper asqueroso Por favor, Brody Tráeme rápidamente Unas barritas con Regalito de Rufo Por favor El aroma Tiene que ser increíble En fin Tráemelo rápido Por favor Lo necesito Dímelo Y tráemelo ya Porque si no No podrás conseguirme Como tú Tomodachi No has visto eso que ha pasado Creo que era un yokai de estos delincuentes ¿Era un delincuente? Sí Brody, acabas de verlo Acaba de pasar Sí, yo también Era un yo delincuente de los de USA Buena suerte Si queréis cazarlo ya se ha ido Pero no puedo ir a por él Porque está hablando contigo Ah, se siente Qué episodio más random que estamos teniendo hoy, ¿no? ¿Dónde estás? Para la derecha Para la derecha ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, yo delincuente? ¿Dónde estás? A saber a dónde se ha ido Pero te juro que ha pasado por delante Ya lo has visto Sí, 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 sí Se ha escapado Vamos, yo creo que era un yo delincuente Es que no tenía sentido No, no, ahí está Ahí está ¿Ves? Lo sabía Guante Yo delincuente En plan ¡Síguele! Ya, lo que pasa que ¿Dónde estará? Tú verás si le coges Porque luego después Si no, nos va a salir El... ¿El qué? El... Ay, ¿cómo se llama? Prison Break ¿Otra vez? Sí, seguramente Espérate, a ver dónde está Bueno, no la encontramos La flechita azul No, eso lo marca Tominian Eso marca Tominian Normalmente Solía salir en el minimapa Sí, pero no le veo para nada No parece Bueno, pues nada Vámonos a continuar Por la misión Estará en el norte Estará en el norte Del mapeado Eh, pero que sale Como en forma de alma Algo así En el minimapa Sí, típico dibujito morado De Jokai Pero es que no aparece nada, eh No Como no esté la zona del bosque Vale, da igual, bro Y vete para abajo Vete para abajo Y ya está Vamos a hacer la misión Vamos a pasar de esto Si lo encontramos por el camino bien Y si no, pues nada Qué rabia, ¿no? Sí Pues de verdad Yo quería darle love Mira, que normalmente nunca encontramos Este va a tener la base Pero no vamos a irnos hasta la base Lo siento, chicos Pero no vamos a irnos hasta la base Una bici canta sola Para ir a buscar un dios delincuente Bueno, que tenemos que ir a dónde ¿Qué comprar? Dentro del super hiper Vamos, de hecho A ver Mira en tus objetos Por si acaso lo tuvieras Vale Vale Es una especie de chocobarrita Es una especie de chocobarrita Más para adelante Más, más, más Vale, pues creo que no lo tienes Las chocobarritas están aquí No lo tienes Vale, pues nos vamos a ir dentro Y lo vamos a comprar En el super hiper Vale Acuérdate que tienes que coger un carro Siempre para poder acceder Y comprar cosas Vale ¿Dónde está? Más adelante Más adelante Sigue más adelante Ahora a la izquierda ¿Por qué no hay rampas? A la izquierda Por lo típico que es en este supermercado Ir con rampas A la izquierda, vale Creo que era por esta zona Si no recuerdo mal No, no No tanto ¿Esta? No, por ahí es donde están las muñecas De escape Es más a la derecha Más a la derecha Ahí Ah, vale Eso que está marcando una fisica amarilla Creo recordar que sí A ver Aquí Vale Pues aquí tenemos La chocolatina O la chocobarrita Con regalito de rufo Ideal para una merienda O en su defecto Y... Asquear a la gente Asquear a la gente Sí Básicamente Asquete Podemos llamar El capítulo como El dominiano Asqueado En fin Hola Hola, ¿qué tal? Son 1,50 Vale, muchas gracias Muchas gracias Ah, con Dios Eh, con Dios ¿Me puedo ir con esto? Sí, me voy con esto Venga, ya Es que por no aparcar el carro Ya, ya Oh, Dios mío ¿Cómo te has salido con el carro? Es la famosa chocobarrita Con regalito de rufo Oh, es terrible Dásela Sí En plan Has entregado La chocobarrita Con regalito de rufo Oh, Dios mío Es sublime Es realmente terrible Oh, Dios mío Brody No haces más que superarte Dios Esto es increíble Me voy a tomar melón Por ahí ¿Estás seguro que quieres comerte esto? Mira Te va a explotar el estómago o algo Eh, que no es normal Ayer y hoy Eh, insisto Úlcera mínimo Oh, Dios mío Adoro las úlceras de estómago Es mi sueño tener 28 ¿Y por qué 28 y no 27? Bueno, supongo que sean cosas de gatos En fin Pues nada Ala, que la disfrutes, eh Claro que se la disfrutaré Oh, Dios mío Ya estoy saboreando Una nueva úlcera en mi estómago Oh, qué rico En fin Que nos vemos mañana, ¿vale? Vamos a misiones Y se va En fin Este gato es raro Pero me alegra hacerla feliz Eh, Brody No sé si yo Si estamos haciendo una ayuda En la humanidad O lo mismo Estamos matando a un chokai No me digas eso, hombre En fin Telespejo portátil Nos vamos a nuestra casa Qué gran invento El telespejo portátil Por favor No tienes que ir buscando Un telespejo Para volver a tu casa Para dormir al día siguiente Sí En fin Total Que ahora Como ya lo hemos encontrado Pues nos vamos a dormir Y así simulamos Que hemos cambiado de episodio O de capítulo en el modo historia De capítulo en el modo historia Me refiero El cual sería Vendría a ser el número 5 O sea, si estuvierais en el modo historia Tendríais que esperar al número 5 Al episodio número 5 Para ir a buscar otra vez a Tominian Y poder continuar con esta misión ¿Sea dónde tenemos que ir? Tominian aparece justo a la izquierda De la relojería Ahora sí es relojería, ¿no? Sí Es la misma acera donde está la relojería Un poquito más para la izquierda Vale Pues venga, vámonos allá Al lado del señor De segundos relojes Usa alias Me rebozo en Colacá Por las mañanas Para mantener mi modelo intenso No hace falta entrar a la relojería A la relojería A la relojería, sí Te lo juro que estaba a punto de decir relojería En fin, bueno Un poquito más a la izquierda Y ahí está Tominian Hey, bro ¿Y qué pasa con tu cuerpo? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Estamos haciendo aquí una comparación De todas las comidas Hey, Pepe ¿Qué pasa con tu cuerpo? Bueno, que quiero descubrir Todas las comidas Usa Que son así Relevantes Asquerosetas Y creo que tengo El siguiente candidato ideal Que la barrita con regalito De Rufo de ayer Oye Una úlcera Rica, rica Sublime Sublime Pero bueno Hoy tengo ganas de superarme Hoy quiero algo más Terriblemente Para mi paladar En serio Estás yendo a una espiral de terror Impresionante, macho Ah, ese es mi sueño En fin Lo que quiero hoy es Un filete Un filete De suela de zapato Con chicle pegado ¿Y dónde podríamos encontrar Un filete tan mal hecho Que parezca una suela de zapato Con chicle pegado? Filete de suela de zapato Han cogido la suela de zapato Con chicle pegado Y eso es el filete Vale Pero después de haber andado Por una granja Ajá Con condimento Vale Sustancia En fin Ah, sí Quiero Quiero perder los dientes Intentando Coger simplemente Un trozo De ese filete De suela de zapato Con chicle pegado Eh, tío Que se te va a pegar El chicle al paladar Pero ¿Y dónde dices Que en Estados Unidos Se puede encontrar Esa cosa tan asquerosa? A mí me preocupa más Que se preocupe más Por el hecho De que el chicle Se le puede pegar Al paladar Y no por el hecho De comer un filete De suela de zapato Bueno, ya que estás Supongo que Te preocupas Por los aspectos Prácticos De las No lo sé Tío Que se me va a comer Un filete De suela de zapato Que no el chicle Es lo de menos En fin Bueno, que voy a buscártelo Ah, nos vemos Ah, no No hace falta Yo te digo Dónde conseguirlo Ven conmigo Por favor Ah, sí ¿Dónde está? Oh, sí que ve Sé un sitio Muy suculento Pero no permite Entrar a gatos Que le gustan Comidas terribles En fin y al cabo Ya me echaron Una vez Por gritar A los cuatro vientos Que me encantaba Esa comida asquerosa Y ya no me dejan Entrar en el local Vaya, por Dios Hombre Bueno, entiendo Que tengamos que Comprarte por eso La comida Imagínate Cuántos sitios Le habrán echado Terriblemente Para que no pueda Comprar comida Y en consecuencia Tengamos que Comprar a los otros ¡Ese soy yo! El tío escandaloso De la comida terrible ¿No? En fin Bueno, que le tenéis Que seguir Obviamente Pero no vayas Tan rápido Por favor Que estoy aquí Mirando Bueno Al norte Al norte Tienes la flecha Marcándotelo De hecho Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Pues venga Vámonos Al norte En cuarto La manera de complicarte La vida Será más rápido Por el lado izquierdo Bueno, en fin Titi 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 Venga Vámonos Tintin Tintin Aquí Al steakhouse Adentro Pues venga Vamos para adentro En plan Eh, ¿Qué hacen aquí Los Keki Brothers? Pues no sé por cuál decidirme Un filete de suela de zapato O de ternera de vaca 100% vacuno De vaca loca Buena buena De vaca loca Uh, pues no sé Es que el de vaca loca Tiene muy buena pinta Otros que les gustan Gustos súper raros No hay nada Como la Digamos ¿Cómo se llama? El Foster Swillings Hollywood Foster Swillings Hollywood Sí Swillings Hollywood De suela de zapato ¿Ha hecho un miau Miau Es que Eh, de hecho Ya al principio Cuando te lo encuentras Hay como una conversación Que juega un poco Con eso De que Eh, Jibanyan Dice ñan Y este dice miau Ah Es, es más europeo De hecho Al final de cada frase Dice miau Bueno Este es un sitio increíble Pero como os he dicho antes A mí no me dejan pedir Porque Me echaron Y soy cliente no grato En plan Oh, no me digas Que eres un cliente no grato A nosotros nos pasa lo mismo No nos atendieron No nos atienden más Porque somos unos escandalosos Pero es que nos encanta La comida terrible En este lugar Ay Por favor Cómpranos comida Te pagaremos Sí, yo también Oh Como que somos Los KK Brothers Madre mía Los KK Brothers Salven Busters Ah ¿Qué ¿Juastes Ayokai Watch Busters? Ah ¿Qué tiempos Aquellos Ahí éramos Por lo menos 20.000 Suscriptores Menos Ay Bueno Pues eso Que sigo sin decidirme Entre filete de vaca loca Y filete suela zapato No sé Quizá debería dejaros hueco Para que vosotros decidierais Sí Venga Quítanos en medio Deberíamos dejarles hueco Eh Bueno Pues como queráis Yo os recomendaría Que sinceramente No comáis aquí Que os vayáis Aun cuando tengáis vida Bien Bien Pues nos toca Pídame Comida Brody Están aquí esperando Y paciente Por hincar el diente A ese filete suela zapato Con chicle incorporado O chicle pegado Oye Por cierto ¿De qué sabor es el chicle? De fresa Siempre son de fresa Eh Yo le hubiera puesto De fresa Sabor pepino De fresa No Chicle de fresa Pero la fresa La fresa no es asquerosa De fresa ¿No es asquerosa? Cuando está pisada Por una osula de zapatos Sí, créeme Vale Bueno Pues te creemos Aria Aceptamos chicle de fresa Como algo asqueroso Es como aceptamos fútbol Como animal de compañía Aceptamos chicle de fresa Como algo asqueroso En fin Bueno Pues que vaya Vete a pedirlo Anda Que misteriosamente Me dejan la cartel en casa Ala Hasta luego Hasta luego Bueno Que se van Madre mía Que majos son Pero parece que Compartís Gustos raros ¿Verdad? Sí Es que aquí Los jokais Inusuales De tempura Y sushi Tanto ellos Como yo Somos De gustos exquisitos Al fin y al cabo En fin Bueno Que nos vamos Que ya hemos Dado paseitos Mostrados Y hemos intentado Pedir algo Pero no nos quieren ¡Qué monos son! Son monísimos Bueno Pues nada Ahora que ya se han ido Nos toca a nosotros Os vamos a pedir Por favor Cómprame un filete De suelo a zapato Con chicle pegado Pegao Pues venga Vamos a pedirlo Hay que decir Que estoy un poco Siado después Dos semanas Sin improvisar Pero bueno Bueno pues nada Vamos a hacer la compra Sí Venga va Vamos a hacer la compra Un filete con chicle pegado En fin Maíz Eso dice Eso dice Pero tú y yo sabemos Que no son Vale vale No es maíz Tú y yo lo sabemos Vale vale En fin Bueno aquí tienes Su filete De la casa Todo rico Y esas cosas En fin Vamos a entregárselo A dominar Oh dios mío Es espectacular Un filete con su chicle pegado Todo pisoteado De suelo a zapato Por favor Oh se me hace la boca Agua Y esas cosas amarillas Que nadie sabe quiénes son Oh dios mío Estoy deseando probarlas Dárselo Sí Venga Es entrega Es filete pisoteado Oh no puedo esperarme Ni con cuchillo y tenedor A bocaos Ay no puedo arrancarlo Pero me da igual Esta suela está riquísima Y el toquecito del chicle pegado Es sublime Está masticando Para masticarse Moku 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 Ah sí Ya lo siento Se me va a pegar el chicle al estómago Por favor Oh que rico En fin Bueno parece que le ha encantado Este tipo de comida asquerosa Yo sinceramente No lo entiendo Es genial eh Bueno yo solo espero Que cuando ya seas nuestro Tomodachi No tengamos que darte de comer Habitualmente estas comidas asquerosas Tranquilo Ya me las autoproporcionaré yo Porque ser Tomodachi El héroe que salvó Obviamente USA De los marcianos Y de los mafias Me da Me devuelven la licencia De poder entrar en todos los locales Pero primero tienes que Ganarte Tenemos que ganar El concurso de comer Todas las comidas asquerosas De USA Y digo No 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 Que tienes que Estoy buscando la comida Más asquerosa de USA Guiño guiño En fin Que me vamos a por la siguiente Eso sí Primero vete a tu casa a dormir Hasta luego Madre mía Seguro que eso Lo ha provocado La comida que acaba de hacer Es el de 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 Efectivamente Madre mía Es una de las Raras Avis de las comidas De USA ¿Qué le echarán A la hora de guisarlo? ¿Qué serán los puntos amarillos De la transportación De la transportación Involuntaria Bueno vale Vete a casa A dormir Si Y antes de ir a Ningún otro sitio Mira a ver si tienes Hamburguesa Añam Vale vamos a comprobarlo Es que eso es algo Que en principio A Japón Esto es algo que en principio Aparece a partir Del capítulo 7 Que en el cual yo entiendo Que puedes ya viajar A Japón Y demás Pues no No tienes hamburguesa Añam Así que te va a tocar Viajar A Japón Vale Pues venga Antes de dormir Vete a dormir O bueno Vete a Japón Lo que tú quieras ¿Dónde estás? Aquí Aquí Ah Lloros Lloros este nos pilla cerca Porque este es el de la Digamos de la zona comercial ¿No? Vale No de la zona comercial No El de la zona La zona de la estación Perdón Sí De la estación Vale pues El Lloros es el supermercado Que Que Me gusta llamarlo Lloros Aparte de estar jugando En la versión japonesa Y así se llama en la japonesa Me gusta también por ese Kamekamera Claro Que me gusta por el hecho Para arriba Brody Ya ya Porque Nosotros cuando compramos Los peluchitos Y esas cosas De yokai La tienda oficial Digamos de yokai De Japón Se llama Lloros Hola Hola que tal En fin Quieres Pues nada Queremos una hamburguesa Yams Sí Una hamburguesa Yams Aquí no hace falta decir nada Es la hamburguesa Del burriquín Vete tú a ver Lo que lleva la carne Sabor tiene Otra cosa Y todo ese filesterol Con su Buen La ratita picada Del whopper Nada por favor Ya está Brody Ya está Es que hemos comprado La hamburguesa Es la mejor ¿No? Eh ¿Era la mejor hamburguesa? Sí, sí Es la hamburguesa Yams Vale, vale Por ver Nos volvemos directamente A nuestra habitación En USA ¿Hemos dormido? En USA No Vale Pues vamos a dormir Vámonos a USA Y ahora Deberíamos Una vez que durmamos Y tal Encontrar a Tominyan En la guarida secreta De MAC Ya me estoy imaginando La cantidad de comentarios Oh Dios Brody Oh no La vuelta C Oh Brody Que asco Que asco Sí, lo entiendo Yo también lo entenderé Que los dejéis abajo En plan rollo Palitos Con regalito de rufo Hoy estoy escatológico Me ha parecido sumamente escatológico Por cierto Para los que no sepáis Que significa escatológico Pues es cuando hablas de cacas ¿Vale? Cacas Estás Estás desvelando el presente Busca en el diccionario escatológico ¿Vale? Y ya está ¡Hala! En fin Ahora te vas a ir ahora A ver Ya hemos dormido Sí Vete a La guardia secreta de MAC Vale Guardia secreta de MAC Aquí Está pasando Cierto Cierto Que tenemos en el Digamos Tras haber pasado el puentecito Pero tenemos en la propia guardia Claro Eh Riggi Riggi Este episodio nos va a quedar un poquito Riggi Riggi siempre salen No obstante En esta zona Que nos va a salir este episodio un tanto largo Pero Aún así Es una guía que lleva su tiempo Y queríamos mostrarlo desde el principio No No directamente ya teniéndolo todo ¿Sabes? Mira Es chocobarrita de fresa comestible Básicamente Y chocobarrita de chocolate De chocolate comestible No de rojo No regalito de rojo No Venga Vamos a hablar con él Hola Te traigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Brody ¿Qué pasa con tu cuerpo? Nene ¿Cómo va? Que aquí el pantano esté estancado Río de aquí Me ha hecho entrar otra vez Tener hambre Así que Me voy a necesitar que me entregas otra comida nueva ¿Ah sí? ¿De qué puede tratarse? Bueno Ya haría te lo ha dicho Quiero una hamburguesa Un Whopper del Burri King Aparentemente puede parecer algo súper delicioso Pero cree que no lo es No entraremos en detalles Porque Burri King podría Demandarnos Demandarnos Y no queremos eso ¿Verdad? Del pan no nos da para demandas Del Burri King Efectivamente Pero bueno Que ya te la he traído ¿Vale? Para que la tengas aquí No te haga quien me a Japón Oh Dios mío ¿Ya la tienes aquí? Sí, efectivamente Somos unos tíos muy efectivos La verdad Cuando creemos Madre mía Sois unos cracks Habéis ido a Japón Solo por mí Qué detallazo Eh, pero no me cobas la mano Ay, lo siento Es que he estado ansioso Por probar esa hamburguesa Maravillosa Traída de Japón Venga, comportémonos como señoritos ¿Me la das? Ahora, después de haberle mordido el dedo gordo ¿Se lo pides educadamente? En plan Estos gatos de usa Ay, perdón por las babas que te he dejado El dedo gordo ¿Que me das la hamburguesa? Dime, por favor Quiero la hamburguesita del Burri King Te das a que sí A la parte de arriba Y eso es que le das la hamburguesa Del Burri King Y ahora pues El Whopper Burri King Oh, Dios mío Está sublime Esa carne a la parrilla Sabe mejor Es increíble Eh A ver, a ver Qué mastico Mmm 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 Podo notar El sabor a Mmm A rataleza Puedo Puedo notarlo No van a acabar demandando No por nada Es sublime En fin Bueno Bueno Que se me ha ocurrido Otra comida Más asquerosa aún Pero eso Mañana De acuerdo Pues venga Nos vemos mañana Hasta mañana No se echaré de menos Chicos No hay nada Como dar Alimentar a un gato Para que Al final Te coja cariño Sí Es verdad Los gatos se nos gana Por el estómago De siempre Madre mía Oye Pero no te lo creas mucho Que aún te guardo rencor Aún no me has tenido La comida más asquerosa Del mundo Pero bueno Puede que sea mi culpa Al fin y al cabo No te he llevado ahí aún Hasta luego Creo que ha dicho algo así De plan Parece ser que En Estados Unidos No encuentro la comida Más asquerosa Bueno La comida que yo quiero encontrar Así que me voy a buscarla En otro mundo En otra parte Oh Eso suena a New Yoma Efectivamente Es posible que tengamos que ir a New Yoma Buscar la siguiente comida Asquerosa Buah Pues ahí Sí que puede salir cualquier cosa Del plato En fin Busquemos que puede ser Pero antes A dormir a tu casa Efectivamente Así que nos vamos a dormir a casa Y ya lo último Que tenemos que hacer Es ir a A dormir a casa Después despertarnos E irnos a New Yoma Y encontrar a Tominian Que estará junto a la tienda de Tempura De New Yoma Allí entraremos dentro Y compraremos el plato de Tempura Más completo que tienen en la tienda Y se lo entregaremos a Tominian Y ya ahí terminaríamos Toda nuestra sucesión de platos Podríamos enfrentarnos a él Y llegar a conseguirle O sea Lo que él quiere realmente Es La Tempura De Insectos Con Alioli De Mantis religiosa Vale Efectivamente Pues venga Vamos a buscar su Tempura De Insectos Con Alioli De Mantis religiosa A ver ¿Dónde puede estar? Izquierda, izquierda Ah, bueno, no, perdón Perdón, sí, sí Vas bien, vas bien Es que soy Jope Aquí, aquí dentro Claro Aquí, a la izquierda Ahí está En plan ¡Hola, Brody! Venga Que ya es el último plato Que nos queda Ahora sí que sí Vamos a comer La comida más asquerosa Y crujiente del mundo Eh, lo de crujiente Suena mal Efectivamente Me estoy temiendo Yo algo peor Efectivamente Una Tempura De bichos Estupendamente fritos Ya sabéis No, no, no ¿Qué he dicho exactamente? Bichos asquerosos Fritos No lo sé Pero es que Tempura de insectos Con Alioli De Mantis religiosa Claro Es el plato Estrella de este lugar Y me encanta Me chifla No sé cómo No puede gustaros A los humanos Así que Venga Vete Entra y a cómpramelo Que también me echaban De este local Tío, macho Podría ser menos escandaloso Eh Que mi Que mi dinero ya Se me va acabando Es como Mi amistad lo merece Pues venga Vamos allá Porque yo lo Porque yo lo Bueno, pues al fondo Al fondo del todo Está Gambulloso Que es el vendedor Aquí de Tempura Vale, vale Tiene gracia Que sea Gambulloso El vendedor de Tempura En fin Veo que quieres Comprar algo ¿Verdad? Sí Compramos El plato De insectos Con Tempura de insectos Crujientes Con alioli Más abajo Con alioli De mantis religiosa Que cuesta 298 dólares Encima sale caro El insecto Sí, sí, sí Sale carito Los insectos En fin Venga Lo compramos Oye Me estoy dejando Menos mal que estaba rico Menos mal que era rico Porque es que Al final Con la tontería Estamos dejando Toda la pasta Aquí Con Yo qué sé Con nuestro amigo Quiero de eso Claro ¿Tienes ya el plato? Estoy deseando probarlo Oh, sí Por favor La increíble Tempura De insectos Con alioli De mantis religiosa Esto es un rime Dame, dame Que lo quiero probar Ah, dámelo Ya verás tú Le hemos entregado Le has entregado Una muerte segura Por un cerro Oh, Dios mío Puedo sentir Cómo me revienta Esto Oh, esto es increíble Eh, menos mal Que no te pueden morir ¿No? Sí, está bueno Ah, no te preocupes Los ñan Tenemos siete vidas Al igual que los gatos Normales Y yo ya Me quedaban dos Ahora me queda una Oh, puedo resistir Cómo se me va la vida De gato ñan Pero no te preocupes Gracias a esta tempura Pero no pasa nada Todavía me queda una Es muy reflexivo Esto que estoy diciendo Bueno Tengo que darte las gracias Por haberme dado El plato más asqueroso Del mundo mundial Es inigualable El sabor De esta tempura De insectos crujientes Con Aliori De mantis religiosa Me escojo Nombres largos ¿Eh? Sí En fin Es que me está recordando Esto mucho Un episodio De los de Bear Grylls Del último superviviente ¿Sabes? En fin Bueno Supongo que va siendo hora De que seamos Tomodachis ¿No? Sí, supongo que sí Me has paseado Por medio Medio juego Aunque Me has hecho gastar Un montón de dinero ¿Sabes? Aunque supongo Que no sea tan fácil ¿Verdad? No Me temo que tendréis Que luchar Oh ¿Cómo lo has sabido? Era sorpresa Madre mía Whisper Siempre chafándome Las sorpresas Eh, bueno Es que era previsible Ah, eso me cabrea Luchemos Si quieres ganarte Mi amistad ¿Estás preparado Para que te dé paliza? Yo Estoy llenito ¿Y eso debe imponerme Que esté llenito? Imagínate Brody Que 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 explota Ah Eso es un arma Por eso soy un arma De situación masiva En fin ¿Qué vamos a luchar? Bueno, en fin Ahora podríamos Volver a hablar con él Y en teoría Deberías de poder Conseguirlos Si peleas con él Y le echas su comida Favorita Y tal Nosotros tenemos manzanas Para asegurar más Eh, ya sabéis Que las manzanas Son irresistibles Eh Sea cual sea Pero su comida favorita es Pero su comida favorita es Las chocobarritas De regalito De Rufo Así que Me resultó curioso Porque a diferencia Del resto de Nian No le gustan Las chocobarritas Al uso Le gusta esa especie Esa coqueta ¿No? Palito rollo micado Según la guía japonesa Nuestra Vamos Así que Como no tenemos de esas Vamos a darle De todas maneras Manzana Para que se nos una Con más facilidad Ahí está Ay, no le puedes dar Ah, no No Entonces se nos une Sí o sí No creo Igual es de estos Que se te une Según lo bien Que hayas peleado No me digas eso Por favor Ojalá que no Vale La solución es la siguiente Si ahora no nos sale Corazones Echarle amor Es simplemente derrotarle Si no nos salen Corazones de amor Es simplemente derrotarle Vamos a echarle corazones de amor Amor No, es todo daño Es solo derrotarle Es solamente derrotarle Pues espero que Me encanta la medalla de Mola un montón De Dominion Me encanta Espero que no sea como La batalla contra Benocto O Qubi En plan de que se te unen Solo dependiendo De si has peleado bien Y tal Porque Hombre Pues que le mate a tiros Tiene toda la pinta Tiene toda la pinta Que le derrote a tiros Simplemente con el blaster Ya No ayuda Es contundente al menos No ayuda Pero bueno Ahí está Hay que decir Que a uno de estos La pega un carotazo Pero es que mira 172 de experiencia Le hemos reventado Le hemos reventado Oh Dios mío Que paliza Habéis pegado Habéis pasado puñeteros Pero bueno A mí demuestra Vuestra fuerza Así que Nada Que vuelve otro día A ver si quieres Que vuelve otro día A ver si quieres ser nuestro amigo A ver Vuelve a hablar con él A lo mejor No ¿Tan pronto? Pero me estoy vendiendo Las patitas Voy a intentarlo mañana Maldita sea Bueno chicos Pues ya lo conseguimos En algún directo O algo así Pero bueno Esto cuenta como guía De cómo conseguir a Tobillán Sí Porque en realidad Ya solamente quedaría Pelear contra él A las veces que hiciera falta Para poder llegar A conseguirlo Bueno chicos Que estamos ahora mismo Con la partida de Aria Y con ella finalmente Si se ha unido ¿Vale? Si se ha unido Aquí está el puñeterotominial He probado Porque yo en mi partida Había llegado exactamente Al mismo punto De batallar con él Exactamente igual Que acabamos de hacer En la partida de Brody Y he dicho Bueno voy a probar A pelear con él A ver si me hace un animaximum Por aquello de meterlo En la portada No iba con intención Ninguna de conseguirlo Pues aquí está Y ha terminado la partida Y ha dicho una cosa Diferente a lo que nos ha dicho Anteriormente Y se me ha unido Así que aquí estoy En la tesitura De que está en mi partida Pero no sé si ponerle nombre Le ponemos nombre igualmente Vale pues el siguiente nombre En la lista es A-O-I A-O-I Me gusta A-O-I A-O-I Así que nada Dominion se va a llamar A-O-I Ahí está Y lo que parecía inicialmente Que va a ser un fail Es medio fail Es medio fail solo Vale yo obviamente En mi partida de momento No lo tengo Pero Aria Y cuenta como guía Cumplida Yo creo que sí Sí yo creo que sí Conste que en mi partida Lo único que he hecho Diferente a Brody Ha sido no usar el blaster Yo les he dejado a mis Yokai que pelearan Porque tenía intención De que este me hiciera Un Animaximum No me ha llegado siquiera A hacer el Animaximum Mis Yokai sencillamente Se han dedicado a pegarle Hasta que Y la han reventado Se ha reventado Un ratito Y ya está O sea que realmente Efectivamente Es un poco como la Como la pelea Sí es como la pelea De Illuminokto De que depende Como lo hagas De Illuminokto no Perdón De Benokto Y San Babamandra Y todos estos Que depende de lo bien Que se te dé Y lo que le dé la gana Al Yokai Pues se te une O no se te une Así que bueno Pues nada Aquí estamos Bueno Y ahora básicamente Es como en plan Bueno Te hemos dado paliza Te vas a unir a nosotros Más caro Venga Únete a nosotros Hombre Te daremos comidas asquerosas Todos los días Oh madre Y ante ese trato No puedo decir que no Bueno pues nada Y básicamente Completamos la misión Sí Vale Y en teoría Podríamos volver A conseguir más Se entiende Sí Al día siguiente Al día siguiente A partir del día siguiente Una vez al día Por lo que pone en la guía Lo que Sí que entiendo Es que esto es un poco Como de Boramonius En plan de que hasta que No consigues al Yokai No se termina la misión Porque la misión De Boramonius Sí, sí Tú tienes ahí los Puffys En tu equipo Y todo Sí, sí Tengo un par de Puffys Es que los tenía para Para conseguir a Yokai Por ahí Puede ser que por eso También se me haya unido No lo sé No lo sé El caso es que se me ha unido Y me ha parecido guay Enseñároslo Dado que además Lo estábamos justo grabando Así que Mira, de lujo Bueno, en fin Bueno, pues Misión complete Sí, más o menos Esperemos que os haya gustado Esta guía Apoyar con un me gusta Suscribiros Comentar esas cosas Que es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Gracias!